Andar sobre el mar, que el día te voy a hacer el mar callar El momento que la dimensión es que el día Y viene con toda la verdad, con toda la calma Es el nombre que tuve, ya será Israel Caminar por entre las aguas, debajo Tu camino en el medio del mar, para el fuego de Jaya pasar Al otro lado, los peces dieron cantar El reino de la victoria Cuando sigas frente al mar, que no tengas que atravesar Caminar por entre las aguas, que no tengas que atravesar Caminar por entre las aguas, que no tengas que atravesar Caminar por entre las aguas, que no tengas que atravesar E se pasas por entre las aguas, que no tengas que atravesar El reino de la victoria El reino de la victoria